Hola, hola. ¿Y qué creen? Hoy les traigo cómo preparar arroz blanco en nuestra Instant Pad. ¿Y qué creen? ¡Súper rápido! Y bueno, miren, estos son los ingredientes para preparar arroz blanco y frito. Pero, este, normalmente nosotros los latinos nos gusta freír el arroz porque le da un sabor almendrado. Pero también es un poquito más tardada la preparación o la cocción de un arroz cuando se fríe. Pero, como les digo, a nosotros los latinos nos gusta así. Yo podría traerles la preparación más simple, la que va simplemente con agua y sal. Pero bueno, quise hacerlo un poquito más formal, que es como yo lo hago normalmente. Y comenzamos. Vamos a ocupar aceite. Normalmente es una cucharadita de aceite. Yo voy a estar cociendo dos tazas de arroz. Este arroz no está, este, lavado o enjuagado. ¿Por qué? Porque este arroz, precisamente, dice que no lo enjuagues. Si tú compras arroz suelto, sí te aconsejo que le des una enjuagadita para quitar el exceso de gluten. Pero, ahí hay una pequeña controversia con el arroz. Porque dicen que cuando enjuagamos mucho el arroz, a veces se pierden los nutrientes. Yo lo que hago es que si compro el arroz suelto, lo enjuago. Si compro el arroz de mejor calidad y si dicen el paquete que no lo enjuagues, yo no lo enjuago. De este lado tenemos caldo de pollo. Tú puedes utilizar agua y agregar nor suiza o más sal. Eso es a tu gusto. Aquí tengo media cebollita. Es una cebolla pequeña, en realidad, media cebolla. Aquí tengo sal con ajo y tiene un poquito de perejil esta sal con ajo. Y de este lado mantequilla. Porque me encanta a mí el arroz blanco con saborcito a mantequilla. Entonces, ahora vamos a comenzar. Y, bueno, vamos a comenzar por conectar nuestra olla. Ya conectamos nuestra olla y nos venimos a la parte de enfrente y presionamos saute. Ahí aparecen cinco minutos, pero nosotros podemos agregar más minutos. Vamos a agregar un promedio de diez minutos. Pero acuérdense que esto se puede cancelar cuando nosotros querramos. Entonces, vamos a colocarle aceite a nuestra olla. Y, bueno, miren, yo aquí ya agregué lo que son un poquito más de una cucharadita de aceite. Digamos, una cucharadita bien copeteada de aceite. Y después de, ¿qué les digo? Un minutito menos. Agregamos el aceite y comenzamos a dorarlo. Bueno, miren, aquí ya pasaron los diez minutos que le había colocado en el botón de saute. Pero eso no importa. En realidad, ustedes pueden agregarle más minutitos cuando es el momento correcto. Bueno, cuando se mire el arroz un poquito como traslúcido, que no se dure mucho. Ese es el momento correcto de agregar nuestra agua o caldito. Entonces, yo aquí nada más lo voy a dejar un poquito más que se dore con lo puro calientito aquí de mi olla. Y ahorita ya, en un ratito más, un poquito más de dorado y ya le agrego lo que es mi caldo de pollo. Bueno, es muy aconsejable que el arroz se cocine siempre con la sal, porque si no, nunca la va a agarrar. Este, el arroz es una de esas cosas que tiene que tener la sal desde el comienzo de la preparación. Entonces, ojo con eso. Así es que, un poquito más de dorado esto. Y luego ya le agrego el caldito. Y bueno, miren, para mí ya está bien una leve tostadita. Y ahora sí, el momento de agregar nuestro líquido. Son dos tazas de arroz y yo estoy agregando dos tazas y media de caldo de pollo. Vamos a tumbar todos estos granitos de arroz que queden aquí arriba. Y vamos a agregar en este momento nuestra cebolla, nuestra media cebollita ahí. Y también vamos a agregar nuestra, ¿qué es esto? Esto es media cucharadita de sal con ajo y perejil. Y aquí vamos a mezclar, que se bajen muy bien todos esos granitos, que no se nos escape ninguno, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a tapar nuestra olla. Y bueno, miren, nos venimos aquí y la vamos a tapar. Vamos a tapar nuestra olla. ¿Cómo la vamos a tapar? Bueno, vamos a ponerla así, de medio ladito. Y giramos. Recuerden que siempre donde esté la válvula en la parte de atrás y colocamos la válvula. La válvula siempre en ceiling, nunca en venting. Y recuerden que nuestra válvula se mueve con muchísima facilidad, eso es normal. Colocamos en ceiling, perdón. Y nos venimos a la parte de enfrente. Y ahora sí, les voy a explicar algo. Mi olla viene aquí ya para hacer arroz. No importa que se vea que la pantallita se apagó, no pasa nada. Y viene aquí ya de arroz. ¿Qué pasa? Si presionas arroz, sale automáticamente 12 minutos. Bueno, muchas personas lo dejan así. Colocan, oprimen el botón de arroz y luego la dejan que baje automáticamente la presión. O le dejan unos 10, 12, 13 minutos. Pero a mí no me termina de agradar como termina la cocción del arroz con este botoncito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, me vengo al botón de pressure cook. Que en muchos de los modelos es pressure cook o manual. Porque recuerden que manual y pressure cook es lo mismo. Presionamos pressure cook y ¿saben cuántos minutos le vamos a poner este arroz? Le vamos a poner 3 minutos. Y vamos a esperar que pasen 3 minutos. Cuando terminen esos 3 minutos, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a dejar reposar por 10 minutos más y luego le sacamos la presión. Pero no se preocupen, aquí seguimos con el video. Por lo pronto vamos a esperar que pasen esos 3 minutos. Y bueno, miren, ya pasaron nuestros 3 minutos. En algunos modelos, en este momento, de este lado aparece una L. Que significa como The Last Time. Que es el último tiempo que va a comenzar en este momento. En mi olla no aparece esa L. Pero aquí ya pasaron los 3 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar 10 minutos más sin sacarle el vapor a nuestra olla. Entonces, vamos a esperar 10 minutos más. Y miren, ya pasaron esos 10 minutos después de los 3 minutos en presión. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a venir aquí a nuestra válvula. Y vamos a mover la válvula así. Con mucho cuidadito de que no pongan, nunca pongan la cara ahí enfrente. Y van a mover la válvula para que se termine de salir toda la presión. Y recuerden que cuando esta burbujita roja baje, ya la podemos abrir. Recuerden que en algunos modelos esta burbujita no es roja, es gris o es negra. Entonces, bueno, simplemente vamos a esperar a que baje esa burbujita. Entonces, ya la podemos abrir. Uy, ya huele bien rico, ¿eh? Ahí está, listo. Ahora sí, vamos a abrir nuestra olla. Miren, recuerden siempre que para abrir nuestra olla, nos venimos a la parte de enfrente que dice aquí, dice Close, Open. Entonces, ¿qué significa? Que hay que girar hacia este lado. Entonces, colocamos la mano aquí y giramos. Abrimos con mucho cuidadito. ¿Y ven este agujerito que está aquí? Bueno, esto se coloca aquí y puedes dejar así tu tapadera. Ahora, lo que yo hago en este momento es que coloco la mantequilla y con la cucharita, que ya se me perdió, no recuerdo dónde la dejé. Déjenme, voy por ella. Bueno, ahora sí, miren, ya tengo mi cucharita. Y vean, vean esto. Esto está, mmm, Dios mío, riquísimo. Este método a mí me encanta. Créanme que he utilizado otro tipo de métodos y este siempre me fascina. Quiero que vean la consistencia de mi arroz. Miren, no está quemado, no se pegó nada. Y esta mantequillita aquí solita se está revitiendo. Ustedes sabrán si le retiran la cebolla. Yo tengo un hijo que le encanta la cebolla y ya no se la dejo a él. Entonces, este arroz ya se coció. Vean nada más. Vean, perfecto. Hay muchas personas que no les queda el arroz nunca, ¿eh? Entonces, yo les súper recomiendo la Instant Pad para su arroz. Y miren, con esta cucharita de bolitas, miren qué fácil. Se dispersa el arroz. Miren, vean, delicioso. Y a poco no. Esto fue súper rápido. Déjenme lo sirvo y se los muestro. Y miren, vamos a apagar inmediatamente esto de Keep Warm porque en el arroz no es aconsejable que se quede nada y caliente porque lo puede quemar. Entonces, ya apagamos eso de Keep Warm, que quede enough y ahora sí lo sirvo para que lo vean. Otro tip que les quiero dar antes de servir el arroz es que si no lo vas a servir inmediatamente, te aconsejo que le agregues un poquitito de agua, un poquitito solamente. O que si no lo saques de la olla, o sea, saques la olla de lo que es nuestra Instant Pad para que no siga la cocción porque todavía está ahí calientito, ¿verdad? Entonces, no queremos que se sobre, que se vaya a sobrecocinar. Entonces, ahora sí, ya, se lo sirvo en un platito para que lo vean bien. Y miren, acabo de colocar arroz en un plato. Miren, no se quemó nada. Todo perfecto, todo delicioso. Y bueno, aquí con mi arrocito me despido y esperen muchas recetas para este otoño. Recetas de sopitas calientes y este arroz. Vean qué consistencia tan riquísima, tan deliciosa. Espero que lo cocinen, que lo hagan ahí en su casita para todas esas personas que nomás no les sale el arroz. Bueno, pues la Instant Pad es especial y las va a rescatar a todas esas que no les sale el arroz. Bueno, aquí me despido. Muchísimas gracias. Y si no te has suscrito, te pido que te suscribas y recuerdes que siempre les traeré de vez en cuando o muy seguido una receta Instant Pad. Porque lo prometido es deuda. Las quiero, los quiero. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.